Buenas tardes, buenas noches, buenos días, aquí estamos reportando desde el espejo, estamos haciendo suelo, estamos trayendo acolchado a la zona 1, estamos poniendo caca, acolchado seco, una composta caliente pasiva para que amarre el asunto de los nopales. Eso es todo, así nomás, y aquí estamos jalando acolchado antes de la temporada de, aparte, por el profe, de explotación petrolera, estamos jalando acolchado antes de la época de lluvia, porque ahora se, con la lluvia es cuando se regenera el sistema, entonces va a crecer más mulch, es como hacer un chop and drop, pero de la zona 5 trayéndolo a la zona 1, y eso es básicamente lo que estamos haciendo, estamos tratando de dejar la zona 1 en permanencia. ¿Qué dices qué? ¿Para que en 3 años? ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué? ¿O sea, cómo dices qué? ¿Cómo digo qué? Ay, doctor, ya no va a salir serio. ¿Para que en 3 años qué? ¡Ponte serio! ¿Ah, ya me pongo serio? Para que en 3 años podremos tener una permanencia de la zona 1.